¿Ustedes querían pelea? Nosotros le damos guerra. Ahora también por Canal 9. Aguanta el boxeo argentino. Con Mariano Carrera no tuvo buen rendimiento. Un round más mis amigos, el tercero. Insiste Maidana que mantiene el ritmo. Él sale a la ley del golpe por golpe. Eso es lo que debe hacer Maidana, salir a presionar al oponente. Cerradito y cubierto, así. Cuando no se tiene una cintura defensivamente perfecta, como aquella de Joe Frazier, que era perfecta. A la hora de ir a buscar, él mete a la izquierda, atención. Comienza a dolerle la pelea, Morúa. Se refriega el azteca. Atención que las piernas no están enteras. Está sintiendo el match. El hombre de Guadalajara le va a dar cuenta a Coco Kovacs. La caída no fue clara, pero le da cuenta a Kovacs. Y le duelen los golpes a Morúa, atención. Tiene el rostro perdido. Arturo Morúa, miró el rincón, atención que miró el rincón. Estamos en segmento de remate. Va por la definición Marcos Maidana. Baja a la derecha. No hay salida en el mexicano, no tiene réplica. Va a sacar el golpe definitivo el argentino. Sigan al árbitro. Estamos en segmento de definición. Y les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura el knockout. Se acabó, se acabó, se acabó. Técnico, 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 técnico. Ahora sí, de campana a campana. Diez las vueltas. Sale Zúñiga el colombiano. Choque de cabezas. Por momentos como Zurdo quiere meter al chino Maidana, el encordado. Bomba de Maidana en contra. Sin complejo salió el colombiano, atención. Quiere dar la sorpresa. Vamos a ver su articulación. Es rápido naturalmente. Muy abierto en ataque. Bomba en contra de Maidana. Primera zurda a fondo. Vamos a ver si la postura de Zurdo... Le dolió la mano a Maidana, atención. Del colombiano complica. Le dolió la mano derecha. Su mano derecha a Maidana cuando pegó ese golpe en la cabeza imperfecto. Va tirando la zurda abajo Zúñiga que hasta el momento sorprende. Robándole la apertura y el ataque al chino de Margarita. Lo va metiendo en cuerdas. Por primera vez pierde la iniciativa en un round de apertura. El chino de Margarita, Marcos Maidana. Corre peligro el invicto, señores, por primera vez. Bomba y se cayó. Bomba y se cayó. Cross de derecha a la cuenta de Perú. Les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura. Le va a dar el pase. Nunca perdió en el primer round. Saliene Maidana. Zúñiga quiere liquidar el peleador de Santa Fe. Vamos a ver si tiene salida Zúñiga. Lo banca el colombiano. Se mete en el golpe por golpe. Está buscando aire sorprendido y nervioso el invicto. Mete derecha. Zúñiga está guapamente jugando su última bala. Juego con el reloj. Le queda un minuto al salto de apertura. Que parece durar un siglo. Bomba de Margarita. Se cayó Zúñiga. De desazos también. La cuenta de Perú. Y ahora sí. Seis. Siete. 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 Soto Caras is walking through a lot of Maidana's offense. And I don't think Maidana's, you said this. You know, at 140 pounds, he hit guys like this. And they were either knocked out or running on their bikes. That is such a good point. Mentally, this might be a little bit debilitating for Maidana that his power is just not affecting Soto Caras the way he wants it to. Absolutely. Maidana's second fight at welterweight. Losing his debut to Devin Alexander. Making a change in his professional career, hooking up with Robert Garcia in Oxnard, California. And there's a lead left hook that jars Soto Caras and lands a right hand as well. Final minute of the seventh round. Jesus Soto Caras has been looking for a signature win in his career. Could this be the night he gets it? Still a long way to go in this match. Up until this point, Soto Caras cited wins over David Estrada in his first fight with Mike Jones as his best performances. He's looking pretty sharp here tonight. But Maidana comes back with a left hook. And another lead left hook. And Soto Caras keeps coming forward. And Maidana, while he's busy... Oh, the right hand knocks down Soto Caras! And just like that, this fight turns on a dime! One, two, three, six, seven, five, eight! You okay? Mandatory eight count issued to Soto Caras, who is knocked down for the second time in his career. And Marcos Maidana changes the momentum in an instant. I'll tell you, did Maidana ever need that? Even mentally, did he need that? Just to at least see that he's hurting this guy. Remember early in the round, there was a point deduction against Maidana. And this side... Oh, there it is. Well, yes, sir, a low blow. Oh, Maidana thinking that Kenny Bayliss couldn't see it. That was tricky. Yeah, he said, take this with you before we break. Trying to be a little cute. And then an overhand right by Maidana. Actually, a straight right hand. Remember, I said straight in the right hand early in the match. Now, remember, there was a point deduction. So I scored the round 9-8 for Maidana because of the deduction. But you see the combination punching of Maidana. And this straight right hand, it's a straight one. And that was the difference. That was made it powerful. And you know what? This is, again, a little new look from Maidana, throwing a little bit shorter combinations, straining out the punches. That knockdown might not happen if he's throwing the old punches from Maidana. You're so right. Round 8 underway of this WBA title eliminator. And Maidana firing off the right hand. But Soto Kanos valiantly trying to fight back. It's hurt with the left hook. Maidana reinvigorated. And there's a straight right doubling it up. And Soto Kanos stumbling. Oh, it needs another straight right hand. And another right hand that finds the head of Soto Kanos. Now beginning to take all kinds of punishment. Kenny Bayless steps in. Marcos Maidana wins via technical knockout. A terrific fight. Do you agree with the stoppage? Well, it's one that might be debated. Fight for the title of the world with Suleiman Mavayé. Atención contra Buena de Maidana. Vacilo el húngaro. I'm going to put on the loco, my friends. See the Chinese of Margarita. Hey, dominado and dominado. Rompió el argentino. Bomba sobre Konjati. Suffer the húngaro in the final of the second round. Sin embargo, atención. Se cae el húngaro. Que sigue tirando. The distance of the last of the contiendas. No puede hacer pie Konjati. Observen que bien que llegan ahora sí los golpes ascendentes de Marcos Maidana. Cuánto le cuesta cortar la distancia al boxeador húngaro. Para tratar de probar, insisto. La mandíbula, la solidez que tiene defensiva Marcos Maidana. Hoy Maidana fue todo ataque. No tuvo presión de parte de Konjati. Es que no le dejó. El húngaro ha tirado. Ha hecho una pelea activa contra ofensiva. Pero no ha podido frenarlo. El paso de ataque de Maidana. El paso de derecha. El caído de Konjati. El caído de Konjati. Nos quedamos con la cuenta. Y nos vamos a quedar en Buenos Aires. Sonó la campana rápido a los rincones. Mira grosamente. Es un boxeador perdedor, pero que da batalla. Maidana lo está resolviendo muy bien. Ha cortado la distancia. E insistimos con su velocidad y su potencia. Especialmente cuando lanza a fondo la mano derecha. Ha marcado la gran diferencia. 10 para Maidana en la segunda vuelta. 8 para Konjati. 20-16. Una gran diferencia ha sacado el boxeador argentino. Konjati empezó en los Estados Unidos. Que tiene la enseñanza del medio americano. Es el tercero. Atención que está agotando los créditos el húngaro. Y después ya le dio dos. Va a definir Maidana. Salió con todo el chino de Margarita. Palo por palo. Responde el húngaro, pero quiebra el argentino. Se viene Maidana. Violenta derecha arriba. Luz amarilla. Se viene Maidana. Les digo amigos, va dura. Y el árbitro. Destiene el match. Destiene el match. Agotó créditos técnico, 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 técnico. Técnico 3. Técnico 3. Mucha capacidad para resolver. Solamente Daniel Carriqueo se le mantuvo de pie en su gran récord. Que tiene Marcos Maidana de 19 victorias. 18 por la vía rápida. Dejó una muy buena impresión. Para todo el mercado europeo. Para los capitalistas de Universum. Que lo quieren probar. Lo quieren ver. Y lo quieren conocer. Hoy dejó una muy buena imagen. Corganador. Ha sido un gran probador de grandes figuras. Observen que le mete la contra con Jatia a Maidana. Pero el árbitro dice, basta. Le quitó el crédito. Maidana también para todo esto se ha transformado en un boxeador de la organización. En un boxeador de Universum. Vale, sirve. Siempre lo sufrimos los argentinos. Esto de no ser protegidos. Pero es un éxito que, como dijimos en el comentario previo, tiene valía. De representatividad internacional por el boxeador amateur. Argentino salió con todo Maidana. En el ahora sí de campana, campana, palancazo. Y Mironchik. Abajo. Por palancazo. 50. No válido la lona. Reiteramos, Mironchik es el invitado a la fiesta. El hombre del pantalón negro. Que sin embargo, guapo como un toro, va a tirar en el palo por palo. Meterá el encordado a Marcos Maidana. Que no puede salir. Brec pasa atrás. Esa es la orden que hay para Mironchik. Tocado por la izquierda. La derecha de Maidana. El cross rojo del mentón de Mironchik. Les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura. Les digo, amigos, Madura, 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 Madura. No cao, 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 no cao. No cao. No. Marcos Maidana no cao, 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 no cao. Mejor el primer disparo. Aseguró con el cross de derecha. Desde Centenario la emparejó el chino Maidana. Le dimos 10-9 en el tercero. 28 a 28. Y se viene el cuarto, Príncipe. Cuarto ron. Acción. pantalón negro para Marcos Maidana de Santa Fe, pantalón azul para Omar León, el de cinco saltos, el que representa boxísticamente a Neuquén y es local esta noche. Aquí en el gimnasio del colegio Virgen de Luján, de la linda Centenario, gracias al amigo Tapia, que nos trajo la cajita de manzana para la compota del lunes. ¡Breg! Perdón, siga, 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 siga. Se equivocó, pidió disculpas el árbitro. Omar León que quiere abrir con el golpe abajo. León se mete en la cueva. Ahí Maidana lo mueve, ahí Maidana es más rico, es más potente, es más duro, es más todo. Cambia de frente y va cargando el chino. Atención, conmovió a León. Le duele al de Río Negro, va a dar protección. Protección correcta, vaciló León. No está entero el de Río Negro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno treinta y ocho le queda en el asalto. Atención, veremos si entra en remate Marcos Maidana. No está entero León. León va a jugarse a un ascendente, una última mano. Sin embargo, lo quebró, le dio vuelta a la pelea del de Margarito. Golpe bueno abajo, no quiere León. Sin salida se queda el de cinco saltos, que sin embargo es guapo como un toro. Le mete otra protección, la paró, lo sacó, lo sacó, lo sacó. No le dio el último crédito, paró la pelea. A mi entender, apresuradamente, le quitó el último crédito, le quitó el último crédito. Y técnico en el cuarto round para la victoria de Marcos Maidana. Le sacó la última reacción y el chino, en una pelea dura y con el sufrimiento de conseguir la lona. ¡Puncho Márquez! Así lo presentó Sergio Fragón. Segundos afuera, primera. En su último comentario del radio electoral. ¡Oh! ¡Ahora sí! De campana a campana, seis los asaltos. Lo que pega es el de pantalón negro con vivos rojos. Dos deportistas de la provincia de Santa Fe. En el corazón de Almagro en el ring de la FAB. El favorito con pantalón negro, el chino, Marcos Maidana. Vamos a ver qué es este otro invicto. Ramón Márquez, pantalón azul. Márquez de duda, diría, en el gran boxeo en todo. En Buenos Aires, en la televisión, se le viene con todo Maidana. ¡Atención! ¡Protección! ¡Protección le da a Márquez, que está muy sentido! Lo conmovió y le bajó el cruz de derecha terriblemente. ¡Los digo, amigos, Madura! ¡Les digo, amigos, Madura! Madura el knockout. ¡Atención! ¡Volvó a Jardárquez! ¡Quinto de Guajardo! ¡Tenque, set, set, ocho! Un ojo en el ring, un ojo en el rincón. ¡Se acabó, se acabó, se acabó! Lo sacó Guajardo. ¡Técnico 1! ¡Técnico 1! ¡Técnico 1! Uno, primer noqueador de la noche, técnico uno para Marcos, Maidana. Ahí está el lechero de Margarita. Media distancia, buscando con rectos de mano izquierda para abrir la guardia cerrada de Sanabria en el arranque. Guajardo es el tercer hombre sobre el ring, cruz de mano izquierda otra vez de Maidana. Salió muy decidido, con mucha actitud, convicción. Me refiero al invicto, Maidana. Que como matador tiene una gran campaña, Mundial de Tailandia, en Brasil. Buscando Aperka, directo de mano derecha, otra derecha más. Atención que se puede terminar esto. No responde Sanabria, golpe por golpe ahora. Derecha terrible, cayó Sanabria y viene el conteo. Se repetirá la historia. Ya viene el conteo, quiere definir Maidana. Me parece que voy a trabajar muy poquito esta noche, Julio Ernesto. Sí, puede ser el reloj. Acá está Maidana otra vez, buscando la definición. Busca, con ganchos al cuerpo. Valiente va a buscar Sanabria. Puede ser letal para él. No camina hacia los costados, no sale, no amarra. Acepta el cambio de golpes. Están cabeza a cabeza, cuerpo a cuerpo. Buscando con derecha. Otra y derecha más ahora de Maidana. Cómo pega este pibe, ¿eh? Achisca, castiga abajo. Rectos arriba. Aguantó bien Sanabria el aluvión. Se puede definir en cualquier momento. Busca otra vez ahora Maidana. Lo está midiendo, lo quiere abrir. Otra derecha más a la cabeza. Responde Sanabria esporádicamente. Media distancia. Achisca se amarrá. Sanabria se para Guajardo. Una pegada muy dura, muy muy dura. Especialmente con rivales tan inferiores, ¿no? Cruzado de mano derecha. El gancho de mano izquierda abajo. Reparte los golpes ahora. Buscando los ángulos de disparo, Maidana. ¿Sabes lo que me gusta? No está bien. Otra izquierda y otra derecha. Cayó Sanabria, se avecina el final. Esto es nocau, esto es nocau. No va más, me parece. Tira, esto es nocau, 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 nocau. Nocau técnico. Nocau técnico, señoras y señores. Ha ganado por nocau técnico. Primer asalto. Marco René Maidana y continúa invicto. Y continúa con 5-0, con 5 por nocau. 12 años de boxeo. Vamos. Ahora sí. De campana a campana, cuatro las vueltas. Todos los brillos. En el pantalón negro para el favorito de Margarita, Marcos Maidana. Maidana debutó rápido ganando por nocau en el primero de nuestro ciclo. Ante Mirunchik. Entre él y Lucas Matisse estaba el crédito para tener un peso welter en los Olímpicos de Grecia. Sin embargo, los dos quedaron aquí. Germán Sánchez con el pantalón violeta. El peleador de Spiller. Que tiene a Ramón González y a Ferreiro en el rincón. Sánchez es un novato con oficio. Un hombre que seguramente va a probar en parte el potencial de Maidana. Que perdió izquierda, perdió derecha. En la pelea. En encontrar el blanco fijo seguramente Maidana. Ahí va a tener oportunidad de meter a Ganchi Kroos. Sin embargo, el resto de izquierda pertenece a Sánchez. El cruzado de derecha, Maidana. Si Sánchez va a esta guerra, a esta zona. Seguramente el favorito del pantalón negro. Aquel pibe que con su padre eran peones de campo en Margarita. ¡Atención! ¡Bomba! Cayó Sánchez y se acabó. Las digo mis amigos, Maidana. Las digo mis amigos, Maidana. Le bajó la derecha en cross. Se acabó, se acabó, se acabó. Técnico 1. Técnico 1, técnico 1. Bajó derecha en cross. Técnico 1. Ganó Maidana. Ganó Maidana. Técnico 1. Bajó la derecha en cross. Casi a ritmo de 1-2. Es así. De campana a campana. Seis las vueltas. El bermudón color oro. Para Marcos Maidana, el invicto de Santa Fe. Largos antecedentes en el amateurismo, Maidana. Atención, la familia Caliusco en Miami, que es hincha fanática de Maidana. Y preguntaba cuándo peleaba Danuevo. Estamos transmitiendo directamente para 600.000 abonados en Estados Unidos. Avelino Silveira, el misionero con el pantalón azul. ¡Alto! Toque de Maidana. Se cayó, se cayó Avelino, se cayó Avelino y se cayó mal. El toque fue de izquierda cortito de Maidana. Uno, siete, ocho. Juego con el reloj, mis amigos. Falta un siglo para la vuelta. Dos, doce, dos, once. Recorrido de cross. Repite la mano y se cayó Avelino otra vez. Tiró el bucal. Les digo Madura. Les digo Madura. Les digo Madura. Les digo Madura. Madura, 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 Madura. Nocau 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 no lo quemó cross por cross dos cross por uno que dos cross por un knockout ganó el pibe del campo ganó el pibe de margarita uno más terminó rápidamente más de lo esperado 4 rounds We are all in total agreement And Steve why do we see this as a draw Both guys have had So many great moments of power punching I never thought Lopez could win this type of He's unloading A violent combination every time And that kind of controls Maidana He's doing A competitive round A right hand by Maidana hurts Lopez And that was evidence of it right there Oh a couple of Ripping left hooks to the body The uppercut by Maidana Lopez On the ropes needs to get out of there Maidana teeing off Unable to counter Off the ropes as we've seen him do in the past Maidana Putting the leather on Lopez Here in the final seconds of round number 5 He rolled that right hand Maidana but the left hook to the body Helps set things up And there's that right hand from Maidana on cue And here's a furious exchange But we knew this one would rank with them in terms of Oh and the right hand drops Lopez For the fifth time in his career On the temple A long time left in this round And again he gets hurt with another right hand And another right Lopez is bouncing off the ropes Maidana mauling Lopez He's got a hold of that And Dr. Luma ref steps in He has seen enough Maidana records his 31st knockout win I don't know that Throw a right hand once again Right on the other Could have cut his other hand A punch and Maidana comes right out To start round number 6 He pulls him back Maidana is in trouble Maidana has figured out He can't miss with the right hand And he won't stop throwing it Ortiz is in big trouble And he goes down They're going to stop it Because of that cut 11 of his 22 KOs In the first of two Marcos made him pay He ducks down with a left hook Initially disguising its intended target By making it look like It's going to be to the body Roehner instinctively drops his hands And tries to fade away But actually puts himself directly In its path When it comes at his neck Maidana times a step in To meet Roehner With a brutal lead left hook Marcos commits to a right to the body So thoroughly It shifts him into the southpaw stance A sweeping overhand left Drives Roehner down Adrian makes the count I knew he could throw it But look at what a tremendous right hand He hit the ground He hit the ground